Creo que sí hace falta una reforma política, hay que repensar el modelo electoral del país, hay que repensar las reglas que tanto acotan el debate público, hay que reconocerlo también con mucha honestidad. Fuimos construyendo un sistema electoral basado en la desconfianza, hoy tenemos muchos candados que impiden el debate público, el debate abierto, hay que hacernos cargo de los que estuvimos en ese momento, construimos también en esa lógica o que abonamos a esa lógica, pero creo que vale la pena repensar una reforma que modifique sustancialmente reglas para hacer más efectiva la competencia, reglas para que verdaderamente recaiga en la gente, en los ciudadanos, el voto, el respaldo, la definición final y también para que las autoridades electorales tengan un papel mucho más discreto en términos de activismo político.